yo no tengo cuatro y me creo que yo compré yo yo estaba esperando que yo te llamara era diablo yo te comiste la pera entera entonces la única que quedaba en la mata porque tú estás ahora que es una pera para comida esto para aquello dime tú como que tú no tienes suerte dale tú tienes suerte porque tienes suerte porque te conseguiste este caibito ay tú me tienes alta con lo mismo yo la misma temática ay dios un diente se me cayó entonces como espera feo mi loco y cuando yo te como la cebolla como la cosa la cosa es la cosa es que no tiene que estar mojado por qué ay dios vamos para la feria a mirar porque es a mirar cómo va y no tú puedes ni el teléfono tiene carga ya yo tengo la vida el doble de diciembre ya yo me lo voy a ver que viene que viene no este mames vamos para allá adentro mejor vamos para allá adentro para que tú veas la sábana que te comprendas feliz hay que dar un poquito que yo te doy a yo no tengo porque tú resuelve tranquila que a mí me queda porque yo tengo un hoyo una muela y me quedo un chin ahí adentro cuando yo hago así vuelve y sale el potecito tú no me resuelve con eso mi loco bueno si fuiste tú la que me acostumbraste a eso no lo daba para tanta mujer yo natural duraba media hora ahora con los potecitos duró una hora y dos días media hora algo así desde que yo tengo más de oreja viste ya y entonces ahora si yo salgo de ti lo va a oye yo por ti aguanto pues ni lo que sea tú lo sabes muy bien y trabaja pero dame ese chin yo me voy venga yo me voy adentro si tú quieres ven para que me resuelva por ahora yo te voy a decir a ti ahora yo de verdad que lo estoy cogiendo ay dios mío tengo que hacer esto acá está con estos niños y estos calores no dejan que uno haga nada en esta vida si no buena tarde dios mío y todos los días me sorprende buena tarde de mi vecino mire hay gracias que que era mi vecino que ayer me trajo guanábana y hoy melón que me delante la quincena que quincena como que con quincena vea si es por eso que usted me lo lleva ese melón lleveso como usted me va a hablar a mí de que le adelante quincena cuando usted no tiene 24 horas trabajando y no se ha ganado ni 10 pesos que voy a llevar a mi novia la mujer que yo amo para bajarte a butir para el mercado de jabón a bajarte a butir que eso yo llamo y yo tengo que pagar la consecuencia no es eso vecina dígame usted sabe que el hombre que da más una sola mujer le hace caso uno hace lo que sea por esa mujer bueno pues búscalo prestado por otro lado y cuando yo le pague usted paga gran poder de dios pero yo no tengo suerte en esta vida vecino pero es que usted es muy adelantado porque usted no tiene ni siquiera dos días trabajando conmigo para yo adelantarle nada usted cree que los cuartos están así como hoja de mata dame un chance por favor vecino yo hoy hoy es un día que yo amanecí vea vea ni boicillo tengo yo creo usted cree que una mujer que tiene oro en el cuello diamante en los pies y bien cambiada diga que se va a levantar además así con ese flor así por así oiga la apariencia engaña y los tiquitiques de la pantalla que no están recibiendo eso no está dando nada vecino eso está pelado no está dando nada pelado no sea así aunque sea de mago para yo adelantarla para comprarle algo que no tengo nada yo lo que tengo es quizás 100 pesos y ni boicillo tengo ay dios mío y dónde están los boicillos usted me ve mire 200 pesos la hermana mira vale usted se atreve a quitarme eso la hermana mira vale oiga yo se lo voy a agradecer a usted mire melombea yo como quiera se lo voy a dejar porque yo gracias yo con usted tengo que estar bien porque mire usted me resuelve vecina esto usted me resuelve claro y cuando la loba lo bota mi hombre está aquí para que usted llore mi paño de lágrimas para lo único que sirve ya usted sabe vecina usted sabe que la loba es madre yo también quiero que usted me le fie un juego de taza un juego de taza un juego de taza completo ah pero usted se está pasando vaya a buscarle por otro loba mire desaparece amiga mi favor ah pero usted pero usted se es demagoga no y usted es abusador ah abusador quiere que le dé dinero le doy 200 pesos quiere un regalo para la loba quiere que más usted quiere soy su paño de lágrimas también que me le preste la demagoga a la loba que le haya láiguese abusador pasado está igualito que el otro nada más piensan en ellos abusadores viejos ay pero está bueno si hay meloncito bueno valió la pena pues 200 está bueno porque ellos te cuestan casi 500 todo para la neverita vamos a ver vamos a ver